Ya regresa Lengua de Trapo Empresas que se administren correctamente Porque no es que Ema Vías o Ema Verde Son per se un gasto para el municipio Más bien todo lo contrario Pero el problema ha sido la mala administración De estas empresas Y por supuesto ha generado que se tenga un déficit Que por supuesto también tenga una corresponsabilidad Con estas empresas municipales Sin perjuicio de ello O sea, sin perjuicio de ello No puedes desde ninguna perspectiva Decir, eres un gasto y ya no te pago los servicios Ya no te pago los derechos sociolaborales Tienes que tener un plan Y decir, ok, está generando un déficit presupuestario Entonces esta es la forma en la que voy a replantear las cosas Y la solución que les voy a dar a los trabajadores y las trabajadoras Pero no es lo que está sucediendo No tenemos un plan económico Menos de reactivación económica La única ley que se ha aprobado realmente Para recaudar fondos Proviene de la bancada del MAS El concejal Pierre Chaín Ha propuesto una ley solidaria De condonación de multas, de intereses Y de todo el tema Todo el ámbito tributario Que además de ayudar a la población Ha generado una recaudación muy importante Para el municipio Este tipo de incentivos Yo por ejemplo también Ya he presentado Y si me dan la oportunidad Lanzo la primicia He presentado hace dos días La ley para bajar La base imponible tributaria Y todos me dirán No, pero eso va a generar menos ingresos Para el municipio No, porque la población es muy sabia La población va e inscribe sus bienes En otros municipios Porque el municipio de La Paz Es muy caro Y eso lo que hace Es que más bien No hayamos tenido recaudación Entonces más bien Con este tipo de incentivos Vamos a jalar A nuestros contribuyentes A que estén dentro De la competencia municipal de La Paz Y por supuesto Que generen mayores ingresos Para el municipio Y para el ejecutivo Pero todas estas propuestas Que estamos haciendo nosotros Fundamentadas Técnicas, legales Financieras Deberían haber emergido Y deberían hacerlo De un programa de gobierno Emergente De quien ha ganado La alcaldía ¿No? Del señor Arias Sin perjuicio de eso O sea Más bien todo lo contrario La bancada de Somos Pueblos No ha presentado ninguna ley De esta naturaleza Y el señor Arias Vive improvisando Sigue improvisando Improvisando Y si sigue improvisando Las No solamente Todas las empresas Descentralizadas Y municipales Probablemente Vayan a tener Peores condiciones Económicas y financieras Que las que tienen ahora Si no toda la población Paseña Y eso sí es algo Que amerita Que todos los concejales Levantemos la voz Así que te agradezco Le te agradezco también Que nos den estos espacios Para poder contar Un poco de esta problemática Roxana En este punto Recapitulando Lo que había consultado Joana Emma Villas Y Emma Verde ¿Están ahora En una situación Estable O están a pérdida En la alcaldía? En realidad Toda la alcaldía Está a pérdida Querida Patricia Toda la alcaldía Está a pérdida Tenemos un déficit De 500 millones De bolivianos Pero eso ya lo sabíamos No basta con lamentarnos Y decir Estamos con pérdida Sí, tenemos un déficit Un hueco grande De 500 millones De bolivianos ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a solucionar? Eso es donde tenemos Que poner el dedo Y no soltar el renglón Porque si no Lo que va a suceder Es que Como les digo No solamente Los trabajadores Y trabajadoras De estas empresas Vayan a verse Absolutamente perjudicados Pero además están viviendo En zozobra Sino que toda la paseñidad Está viviendo en zozobra Porque están improvisando Con cómo van a atender Las necesidades De nuestro municipio En este sentido ¿Qué es lo que dice El órgano de participación Y control social Respecto a este Ya presupuesto Reformulado? Buenísima pregunta Es bien importante Porque ha sido una De las observaciones De forma y de fondo Que hemos presentado El reformulado Nos lo ponen En conocimiento Del consejo El 9 de agosto Y una de las observaciones Que se hacen es Señores No sé si conocen Pero hay una instancia Que se llama Control social Que por ley Debe avalar Que este reformulado Está respondiendo A sus intereses Cuando ven Que hay esto Y que ya está Presentado el reformulado Convocan a los Controles sociales Que también tenemos Que denunciar Que son instrumentalizados Se van generando Paralelismos Y eso ya Todo el mundo lo sabe Es más Hemos sacado una minuta De comunicación Dentro del consejo Para que el ejecutivo Municipal Imagínense El ejecutivo municipal Deje de hacer injerencias Sobre órganos Que son totalmente cívicos Como por ejemplo Las juntas vecinales Y le dice al control social Que por favor Respalde este reformulado Se hace una asamblea Del control social El 13 de agosto O sea días después De que nos han presentado El reformulado Y recién nos presentan El aval Del control social El 16 de agosto Hablando con la gente Me comentan Que ha sido Un poco presionado No un poco Totalmente presionado Y obligados A aprobar un reformulado Que no conocían En este sentido Se podría decir Que ha habido Negligencia Al momento de Aprobar este reformulado Totalmente Negligencia Omisiones Quisiera decir Que por falta De conocimiento Pero yo creo Que han sido Totalmente intencionadas Porque debemos recordar Que el 90% De las personas Que acompañan al señor Arias Estaban en la gestión De Revilla Y eso significa Que han estado 20 años En la alcaldía Porque sí Claro Deben saber De memoria Pero no sé Júzguenlo ustedes Yo recuerdo Roxana En campaña Que todos sabíamos Que llegaba En una alcaldía Que efectivamente Tenía mucho déficit Pero también recuerdo Perfectamente Que el señor Arias Decía que iba a subsanar Todo Ni bien él Entre De alcalde Lo cual vemos Que es todo Mentira Mintió a la población Se les podría decir Que nos engañó Pero Totalmente Querida Joana O sea Han mentido A la población Porque A ver Primero dijo Que jamás Se iba a escudar En que No había plata En la alcaldía Todos sabíamos Que no había plata Y se supone Que lo han Lo han elegido Al señor Arias Como alcalde Para que resuelva eso No para que llore Con nosotros Y somos nosotros Quienes No hemos votado Por el señor Arias Quienes estamos dándole La solución A la población Para que podamos Resolver este tema Que es tan álgido Y tan necesario En este momento Pero lo que corresponde Y correspondía Es que el señor Arias Llegue con una propuesta Un programa Y que por supuesto Ese programa Se desprenda En pilares Para responder Por lo menos A las necesidades Más importantes De la coyuntura O sea Todos sabíamos Que estamos pasando Una pandemia Hace más de un año Que estamos atravesando Una pandemia Y a nadie puede decir Que le cayó del cielo Y que no podía No Teníamos que llegar A la alcaldía Con una propuesta Para confrontar La pandemia No ha podido Ni siquiera Tenemos 66 centros De salud En el municipio De La Paz De primer nivel Y yo les cuento Que en plena pandemia Únicamente Cinco Están abiertos Las 24 horas Y los 7 días De la semana Y no han hecho Ninguna gestión Para poder incrementar Contratos eventuales Ya si no han podido Hablar con el COED Para que el SEDE Sea quien incremente Los ítems Los contratos eventuales Y en este momento Seguimos en la misma Con las mismas Condiciones paupérrimas En educación Se está disminuyendo No se han hecho Los mantenimientos No se está atendiendo Con el tema De las deudas La reactivación económica O sea En este sentido Roxana Usted ha mencionado Has mencionado previamente Que se han hecho Contratos eventuales Para personal eventuales Pero este personal eventual No cubre las necesidades De la coyuntura Que vendrían a ser Salud Que se necesita ahora Así es Totalmente Ninguno de estos ítems Va para los centros De salud de primer nivel En todo caso Va para otras necesidades También hemos hablado Con los hospitales De segundo nivel Por ejemplo He estado en el hospital De segundo nivel De Cotauma Y está hablando Con las personas De 190 personas Que están dedicadas Al ámbito de salud O sea Médicos Enfermeras Auxiliares Etcétera Únicamente Ocho tiene ítems O sea Eso es Incluso eso De 20 años En contra De la norma Y ni siquiera Estos contratos Eventuales Van a ir Para los centros De salud De primer nivel Si no Todo lo contrario Y eso Son cosas que O sea Teniendo dos dedos De frente Cualquier Vecino O vecina Va a observar Y es totalmente Observable Y para otros temas Si tienen mucha plata Roxana ¿Los colegios Están capacitados Para recibir nuevamente A los alumnos? No Nosotros Bueno Es lo que yo creo No Tal vez sí Pero no emerge De la Digamos De Del apoyo Del municipio No es que el municipio Está dando capacitaciones Es más Nosotros como concejales En realidad Mi comisión Yo Mi equipo Y yo Hemos presentado Un protocolo De bioseguridad Para que lo implementen Dentro de las unidades educativas Ese tipo de iniciativas Debería tener Más bien el ejecutivo Pero además Debería asegurarles Y decirles Ya Unidad educativa Tanto Tiene tantos niños Tantos adolescentes Tantas niñas Y les vamos a dar Este sistema De bioseguridad Para la entrada Para la salida Vamos a capacitar A los padres Y a las madres O a los responsables De los núcleos familiares Porque La bioseguridad De las unidades educativas También está vinculada Con el comportamiento De los núcleos familiares Y también hay que ir Capacitando No se tiene Una incidencia Sobre lo que son Las campañas De vacunación masiva Nosotros hemos llevado Campañas de vacunación masiva Conjuntamente Con el Ministerio De Salud Y el Ministerio De Trabajo Al macro distrito Periférica Del cual yo soy responsable Y ahí ves un montón De preguntas De la población Que necesitan Que las autoridades Les resuelvan Y que les subsanen Y que puedan explicarles Y que se sienten De tú a tú No mirando a la población Por encima del hombro Sino de tú a tú Y que puedan explicar Además teniendo Compañeros Compañeras Que hablan Idiomas nativos Que puedan explicarles En su propio idioma Que se realmente Preocupe por la población Y eso por supuesto Va a afectar también El regreso De nuestras guaguitas A los colegios Claro va a haber mucho miedo Incluso de las mamás De todo De mandar a sus hijos Así probablemente Ni tampoco haya Mucha asistencia De los nenes Porque efectivamente No están habiendo Los cuidados respectivos Que te debería dar La alcaldía En este sentido Se podría decir Y repetimos Que los ítems Asignados eventualmente Por la alcaldía De Iván Arias No están destinados A lo que se requiere Salud y educación En esta coyuntura Esto es categórico En este sentido También tenemos Otro problema Que son las calles Que venimos atravesando Ya desde por lo menos Hace 10 años Que son los baches Las aceras picoteadas En este sentido ¿Cómo está la situación De la alcaldía? ¿Cómo está atendiendo La alcaldía Estas demandas? ¿Son prioritarias? Yo conozco Que hay un programa De bacheo Si no me equivoco Pero lo que a mí me parece Y estamos haciendo La fiscalización Es que no están cumpliendo Los parámetros de calidad Para que ese programa De bacheo Realmente tenga Una O sea Un tiempo Digamos Suficiente Como para que La inversión Sea justificada Y que no sea Más bien Un negocio De estar comprando Asfalto Cada vez que se necesita Pero generando Esa necesidad Intencionalmente Entonces Esa es una preocupación No tenemos todavía Los resultados Sin perjuicio de ello Yo creo que Las prioridades De este año Deberían abocarse Como les digo Y entiendo Que haya necesidades De obras Pero ahorita En este momento Deberían abocarse A salud A educación A la reactivación Económica Que emerge De pagar las deudas A la protección De los trabajadores Y trabajadoras Porque esa platita Que reciben menos Significa que van a comprar menos Que va a haber menos plata En los mercados Que va a haber menos plata Para comprarle A la caserita Su refresquito De mocochinchis Que va a haber menos platita Para todo Y eso tiene una incidencia Sobre la cadena Que tiene que estar Ahorita Más bien Protegida Por todos los niveles De gobierno En cuanto a lo que es La reactivación Roxana Y en este sentido Volviendo a mencionar A los empleados De la alcaldía Me gustaría saber ¿Cuál es la actitud Que tienen los empleados Respecto al no pago De sus sueldos A la disminución De sus bonos Y todas estas circunstancias Que están atravesando Gracias a la Al desarrollo Y el desempeño Del alcalde ¿Cuál es la relación Que están teniendo ahora Ellos con el alcalde? Lamentablemente Hemos tenido nuestra gente Nuestros trabajadores Y trabajadoras Y a los que les mando Un abrazo fraterno Apostrados En las calles En el frío En el sol Lluvia Con sus guaguas Queriendo proteger Sus Lo que por derecho Les corresponde Hemos tenido A las trabajadoras Del servicio de higiene Que además No se les paga Hace dos meses Y se les ha hecho Firmar un documento Que dice Que por cierto Es ilegal Ese documento Si alguien me está viendo Es ilegal Que van a trabajar Dos meses sin paga Y que les han mentido Que su paga Dependía del reformulado Cuando el reformulado No tocaba nada De los servicios higiénicos Pero además Los servicios higiénicos Son autogestionados Tienen ingresos Hay mucha tergiversación Pero bueno Los trabajadores Yendo a la pregunta Que me hacías Están sumamente preocupados Están en una Posición de alerta Y por supuesto Han iniciado Las acciones En contra Del decreto municipal 031 Y seguramente Lo van a hacer En contra del reformulado Que atenta Contra los derechos Adquiridos Y contra los derechos Sociolaborales También explícitamente Reconocidos En nuestro marco Legislativo Muchísimas gracias Roxana Por tu participación En el programa Ha sido muy grato Tenerte aquí Con nosotros Aclarando todos estos temas Sobre todo Del presupuesto Reformulado Que se ha aprobado Recientemente De una manera Tan irregular Ha sido Un placer Y esperamos Tenerte pronto Nuevamente En nuestro programa Qué lindo Realmente Roxana Enterarnos Por una concejal Todo lo que está pasando Porque muchas veces En las noticias No te llegas a enterar Realmente cuál es La situación Desde adentro Y ha sido muy importante Tu visita acá Para que la gente También vea Y escucha El otro lado De la moneda Y no solo Van a quedar mal A un lado Muchísimas gracias Roxana Muchísimas gracias Querida Joana Muchísimas gracias Querida Patricia Es como les digo Algo tan necesario El poder tener Estos espacios Ustedes como periodistas Son aliados Pero así Tan importantes Para transparentar Lo que está sucediendo Así que gracias Por el espacio Y yo voy a estar aquí Cuantas veces Me convoquen Un abrazo grande A todos y todas Las que nos están viendo Ha sido un gusto Volvemos después del corte Con Lengua de Trapo Estás viendo Lengua de Trapo